Gracias por ver el video. Y siempre buscando historias, y esta historia es una palabra que voy a utilizar bastante a lo largo de este ratito, pues aquí he recolectado para meses. Hemos aprendido yo creo todos muchísimo y además de una forma muy variada, o sea que gracias a The Slow Fashion Space y sobre todo a Gema, su inspiradora. Yo la llamo gurú, no le voy a gustar, pero yo creo que es una de las gurús de la moda sostenible, moda ética aquí en España. Y gracias por la presentación también, Lady, porque dejarme contar una cosa que sucede con las backstage ladies y las naturativas, y creo que nada más os gusta que la cuente. Y es que nos hacemos de buen rollo la competencia, a veces vas a poner un post, lo vas a colgar y de repente te llega la newsletter de las backstage con lo mismo, evidentemente luego lo haces distinto porque claro no tienes el estilo. Y dices, y no han pasado por delante, ahora que hago, lo colgamos igual, porque todo el mundo sabemos que va a consultar, si está interesado realmente la moda sostenible en España, va a consultar los dos blogs. Y entonces siempre estamos allí, que ya es como un poco un pique, pero al menos desde las naturáticas, y estoy segura que desde las backstage también es como divertido. Y hay días que dices, no, ahora no lo cuelgo, y hay días que dices, mira, me es igual, ¿no? Depende de lo que haya empezado, probablemente escribirlo, ¿no? Bueno, las naturóticas somos personas que venimos de, somos tres, que como decía antes la Lady, venimos de ámbitos distintos y tenemos un pasado, como supongo muchos de vosotros aquí, de antiguas compradoras de fast fashion, ¿no? Hace ya un tiempo, bastante, nos dimos cuenta de que eso era incompatible con el medio ambiente, es decir, gastarte dinero en 10, 15 prendas por temporada o por año, cuando empiezas a descubrir qué es lo que hay detrás, pues de uso de recursos naturales, de explotación, que eso lo han contado muy bien en una mesa anterior, pues Albert y Ananda, por ejemplo, pues eso no funciona. Solo con el dato de que uno de nosotros, cualquiera de los que estamos en esta sala, usa en un año más ropa de la que cualquier persona hace dos siglos hubiera utilizado en toda su vida, pues ya es algo que da que pensar, ¿no? O sea que aquí estamos, tres personas que intentamos además, un gran reto, no solo estar convencidas nosotras, sino comunicar, divulgar eso que creemos que no todo el mundo sabe y que como falta información es interesante irlo proporcionando, ¿no? Así que este es nuestro blog. Cuando lo iniciamos, en España no había nada de estas características. Había muchos blogs relacionados con lo artesano, con las manualidades, pero ninguno abordaba desde una perspectiva general los conceptos de moda ética y social alternativas, por qué estamos consumiendo de una determinada forma, qué consecuencias tiene a nivel social, a nivel medioambiental, para nuestra salud. Había referentes extranjeros. No tengo ningún empaque, ningún corte aquí en decir que copiamos, sí, copiamos de otros blogs extranjeros que estaban pues dando ya alertas o que nos llevaban unos cuantos años de ventaja. Había iniciativas incipientes como Fabrics for Freedom, que estoy hablando del mundo online, y bloggers desde luego no, pero en seguida llegaron las backstage ladies y también, por ejemplo, hay una revista de moda que a mí me gusta mucho y que nos gusta recordar también que es fashion, porque cada vez están dando una ventana más grande al mundo eco y también son referentes en el mundo de la moda, ¿no? Hemos sido ambiciosas, hemos tenido proyectos fallidos y otros exitosos y hemos aprendido sobre la marcha. Es un mundo, para los bloggers de moda ética, es un mundo difícil porque estamos remando a contracorriente. Estamos inundados de bloggers, de algo que cuando lo descubrí se me salían los ojos de las órbitas, literalmente, que son los shopping holes. Yo no sé si habéis visto alguna vez o sabéis lo que significa esto. Son vídeos que se cuelgan en la red en la cual una blogger cuenta todo lo que se ha comprado en un mes. Entonces empieza a enseñar las piezas, dice por qué lo ha comprado ni siquiera, que estaba de oferta, y entonces se compró cuatro iguales en distintos colores. Y a mí lo que más me dolió cuando descubrí estos vídeos, ya no era el montón de ropa, porque es algo que ya tenemos interiorizado, solo yendo por la calle, yendo a las grandes empresas de la moda, sino que además con qué desprecio van deshaciéndose de eso en el vídeo, ¿no? Porque si esto es una zapatilla, por ejemplo, es decir, me he comprado tres como estas y hacer sí, la lanza. Es decir, no tiene ningún aprecio ni le da ningún valor a eso que tiene entre las manos. En este mundo, pues, Backstreet Ladies, nosotros, nosotras y otros, estamos intentando, pues como decía, remar a contracorriente, en medio de titulares como que, por ejemplo, Inditex produce 960 millones de prendas en un mundo en el que vivimos 7.000 millones. Hacer cuentas, solo ellos hacen esto. Entonces, el panorama sí que es descorazonador. Lo primero que constatamos, haciendo este tipo de post que hacemos nosotros, es que nunca nos van a regalar una colección de ropa, que es a lo que aspiran muchísimos y muchísimas bloggers. O sea, que ya sabemos lo que no somos. Eso está claro, ¿no? Estuvimos mucho tiempo reflexionando sobre cómo llegar. Sobre todo, si haces algo que estás intentando comunicar, tienes que reflexionar cómo interlocutas con la gente que está al otro lado, ¿no? Online. Y, bueno, primero pensamos al convencido. El convencido es muy fácil de abordar, haciendo piezas como esta, que nos debe ver muy bien, pero es una pieza de denuncia en la que se exponen reflexiones documentadas sobre empresas o condiciones laborales en países como Bangladesh, por ejemplo, pues era un buen camino. Pero lo que vimos es que había que moverse, estaba bien moverse en el terreno de la denuncia, y de hecho lo hacemos, pero hay que moverse en otra dirección. ¿Por qué? Porque lo que queremos es convencer a gente que no tiene esta información y que no sabe lo que hay más allá o no lo quiere ver. Entonces queríamos hacer dos cosas más. Además de denunciar y contar, queríamos hacer dos cosas. Una, ligar nuestro concepto de moda ética, que es por el que estáis todos aquí, moda sostenible, a algo que fuera más allá del estereotipo que había hace poquisísimo tiempo. Por ejemplo, esto que estáis viendo aquí arriba, esto es moda ética. A mí me parece precioso y no tiene nada que envidiar a marcas que están cotizadísimas y que no están para nada en esos parámetros de concienciación. Por lo tanto, nosotros lo que queríamos ligarnos era moda ética con, llamadle como queráis, glamour, estilo, tendencia. Porque poca gente relacionaría precisamente estos diseños con moda sostenible. O sea, que nos estanciamos un poco del vino blanco, entre comillas, que esa es la crítica primera que te lanzan cuando hablas de que estás abordando estos temas. Y nos afiliamos a ese otro lado, a las palabras glamour, etc. Lo que queríamos era contar que se puede vestir con estilo a precios razonables y quien se quiere gastar más dinero, por supuesto, también lo puede hacer. Así que empezamos a ir mostrando tipos de moda que chocaban absolutamente con el concepto de moda ética. Auténticas preciosidades que se alejan, además, de los conceptos de moda de temporada o ese concepto de colección crucero, que no es más que llenar de prendas nuevas unas poquitas semanas sin novedades que hay entre temporada y temporada. Ese siempre empujón a consume, compra, compra más. En España sí es verdad, es más complicado, pero esto también es moda ética nacional. Aquí hoy ha habido algunos ejemplos y, bueno, de hecho, una de las fotografías es de tecido. Y, bueno, hay moda, hay tejidos y hay prendas que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana que están plenamente dentro del concepto de moda ética. Es poner en valor simplemente lo que queríamos hacer desde las naturóticas, que el diseño viene siendo sostenible, ¿no? Otra de las cosas que quisimos hacer, a lo mejor más osada, es interpelar a ese lector, nuestros lectores son consumidores, y hacer que reflexionaran directamente sobre sí mismos. Es decir, por ejemplo, preguntarles por qué lavas tu ropa con periodicidad, te has planteado por qué la estás lavando. Es porque toca o porque realmente está sucia. O cuánto cuesta de verdad tu camiseta. ¿Sabes la historia que hay detrás de la camiseta? Lo que vais a ver detrás mío son camisetas o prendas que sí que tienen historia. Algunas de ellas, bueno, una es de Amanda Pascual, las otras son de Clicua y Cactus, que es otra marca que también está, pues, por la labor, ¿no? Pero eso no es habitual, desgraciadamente. Normalmente podemos estar llevando una pieza encima que ha viajado más que nosotros. Y solo la pieza igual se ha pateado tres continentes. Y esa trazabilidad, esa información, no la sabemos, pero la podemos exigir. Lo que les queremos contar a la gente que nos lee en las naturóticas es que tenemos un papel como consumidores, nos guste, no lo somos, y eligiendo nuestra compra, sea la no compra, o sea, una compra responsable, una compra acertada es una compra responsable. Se decía esta mañana esa frase, me ha gustado mucho y la he apuntado. Pues estamos manifestando una forma de ser consumidores. Es decir, nuestra compra, como le gusta decir a Gemma a menudo, nuestra compra es un voto y como tal nos lo tenemos que tomar. Y eso un poco ha estado presente constantemente en nuestra senda hablando de moda ética. O sea, que lo que hacemos básicamente es insistir en que este modelo de consumo es el que accedera y acrecienta las desigualdades que vivimos económicas y sociales en estos momentos y todas las contaminaciones de las que hemos hablado. De hecho, también nos hacemos eco de informes y campañas que entidades como CETEM, Greenpeace, la campaña Ropa Limpia y otras organizaciones extranjeras, bueno, de otros países, pues llevan a cabo. Los obstáculos que te encuentras cuando intentas comunicar este tipo de información. Pues, por ejemplo, que, como decía antes, no hay muchas marcas en España que estén por la labor o por la posibilidad, de eso hablaremos dentro de un momento, de seguir los cánones de la sostenibilidad en todos los aspectos. Por ejemplo, eso también lo comentaba Guille antes, poca gente, no tenemos aquí el hábito de comprar por internet y hay iniciativas maravillosas que a veces necesitan más empujones porque aún eso de no probarnos la ropa y que nos diga en un paciente y luego nos parezca horrorosa pues es un riesgo que todavía no estamos muy preparados para asumir, ¿no? O sea que hay como agujeros que tenemos que cubrir. Por eso en nuestro blog de hecho hemos incluido unas pestañas, que podrían estar mejor, más actualizadas, pero sobre tiendas, marcas, incluso planteadas por criterios de sostenibilidad para que quien entra allí, el usuario que entra allí, pueda encontrar fácilmente lo que está buscando y que no tenga que dar muchísimas vueltas porque sí que es verdad que a veces es un ejercicio de militancia y a mí me ha pasado encontrar un pijama que sea sostenible. Un pijama todavía, pero por ejemplo una sudadera española. Es difícil. Y luego empiezas a plantearte cosas como, bueno, si me tienen que traer la sudadera de Australia, pues igual no es la idea, ¿no? Porque entonces la guía arcológica es bestial. Así que muchas veces nos da, con todas estas dificultades de hábitos del consumidor, de desconocimiento y de poca información que hay en nuestro país, nos da muchísima envidia cuando vemos que medios generalistas como The Guardian tienen apartados o colaboradores periódicos y fijos que hablan de estos asuntos, ¿no? Nosotros intentamos, bueno, esto era un poco hablar de que también intentamos proporcionar pues información sobre tiendas online en las que se pueden encontrar este tipo de prendas. Nosotros intentamos, bueno, yo ya os he contado, mi background es periodístico, por lo tanto, intentamos elaborar las informaciones, aportar contenidos y dar varias versiones de un mismo hecho o contrastar cuando, sobre todo, cuando son temas polémicos o delicados. Pero también, aunque no tengamos nuestras, aunque tengamos esta vertiente periodística, también nos gusta hacer un trato más directo y aunque nosotras no aparecemos prácticamente nunca a nuestros pies, como en nuestro blog, sí que nos permitimos alguna licencia, más que nada, liamos a nuestros amigos para que revistan la ropa o los complementos que nos gusten y los enseñan. Y les liamos absolutamente. Yo quería hacer un apartado aquí porque tenemos que contextualizarnos los tiempos en los que estamos. La crisis esa que llena nuestra vida desde que nos despertamos y ponemos las informaciones, las noticias de la radio hasta que nos vamos a dormir y, bueno, por el medio ambiente ha sido uno de los grandes damnificados en el sentido de que era un momento de pujanza en la concienciación medioambiental, por ejemplo, y ha quedado absolutamente diluido en la nada porque ha pasado por encima otras prioridades. Que no me parece mal, por supuesto, pero yo creo que no son incompatibles. Es más, creo que van de la mano. Entonces, estamos haciendo un análisis últimamente porque a veces comentamos entre nosotras, las naturísticas, es que no se mueve nada, ¿qué novedades hay? ¿Cómo no hay diez marcas de golpe en lugar de una a una que recibimos con alegría y con los brazos abiertos? O gente que no pasa de la primera colección que inicia con muy buena intención. Yo creo que esa pérdida de voluntad y también de poder adquisitivo de las propias empresas, que están en situaciones muy apuradas, pues está perjudicando muchísimo, por ejemplo, el uso de materiales ecológicos que, por información o por dificultad de localizar, llegan a ser más caros. No quiere decir que a lo mejor lo sean en sí, pero como están mucho más escondidos, el esfuerzo para conseguirlos, pues se multiplica el coste. En ese sentido, estamos notando un decaimiento de este tipo de uso de materiales, pero en cambio, lo que sí nos hemos dado cuenta es que la crisis ha promovido que lo local y lo artesanal estén a la orden del día y que sea esa emprendeduría de la que estábamos hablando antes, estabais hablando, que va surgiendo constantemente, pues esté en un momento en el que su propia consideración haya variado. De hecho, se empiezan a considerar atractivas opciones que parecían de nuestras abuelas o que directamente hace poco tiempo se consideraban cutres. Entonces, pues eso, hacernos nuestra propia ropa, darle un aire nuevo a la vieja, son opciones que de repente ganan puntos, o sea, les hemos cambiado el nombre y ahora les llamamos do it yourself o upcycling, porque nos parece que así en inglés suena mejor, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y lo bueno es que se están revalorizando y a lo mejor poniendo en su lugar. Las metrolíticas pensamos que la comunicación virtual tiene que estar empujada o apoyada por presencias reales y en eso hemos empezado a hacer pequeños y modestos pinitos, pero bueno, ahí están y los dejamos. Como por ejemplo, nosotras también utilizamos el inglés, debe ser por algo, swap o intercambio de ropa. Aquí estuvimos valorándolo muchísimo tiempo y lo que decidimos es que intercambio de ropa era tan largo que para ponerlo en un Twitter ya se nos comía todos los caracteres a la hora de promocionarla. Bueno, al final utilizamos ambas palabras, pero bueno, hemos organizado algún swap, pero con otro enfoque completamente distinto del que se venía, que eran intercambios que tenían una connotación de, bueno, no tienes nada que ponerte intercambiar ropa. No, 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 esto es algo que hacemos porque queremos, porque nos gusta y porque nos parece una maravillosa manera de lucir ropa nueva sin tener que comprarla ni consumir cuando está en perfecto estado y tiene muchos, muchos kilómetros por delante de uso. Entonces, bueno, pues lo asociamos a una fiesta con música, con una merendola fantástica y con muy, muy cuidado todo y la verdad es que son cosas que tienen éxito. En el fondo lo que se trata es de recuperar el valor de una prenda, que en lugar de estropearse una prenda en el quinto lavado, porque la hemos comprado muy, muy baratita y ni nos hemos fijado si el color era exactamente el que queríamos, pues cada pieza se convierta en una pieza con historia, de la que conozcamos de dónde viene, por qué se ha fabricado, incluso quién lo ha hecho. Que te acompaña además y una subhistoria a tu historia o persona. Entonces he querido poner aquí esta foto de Lucidio y María que hacen un proyecto precioso, no es ropa ponible, sino que trabajan con tejidos para hacer una serie de gadgets varios, se llaman, es de Barcelona y la historia más bonita es la que tienen detrás, sino vinculada a trabajos con talleres sociales, con personas en riesgo de exclusión social. No es fácil mantener el ritmo de esto cuando no es más que una opción personal y no profesional, hay que estar vivo en las redes, hay que estar generando contenidos, como decía, no basta comportar y pegar. Bueno, nosotras no podemos aspirar a los miles y miles de visitas diarias que tienen algunos de los tops de la moda, los bloggers de la moda, enseñando cada día lo que se han puesto, pero lo hemos asumido. Nosotras tenemos el papel de hormiga y sobre todo somos slow fashionistas. Muchas gracias.